Aquí estamos de vuelta en el Gallo de Radioactiva y ella también regresa. No sabemos que puede estar sufriendo el día de hoy, pero hoy será importante para ella. Señoras y señores, en el Gallo de Radioactiva, Juliana Casali, buenos días. Buenos días, buenos días, Pachito. Ah, me pusieron música sexy, entonces no voy como tan arriba. Buenos días, Pachito. Hoy amanecí con ganas de que me revienten la azúcar que tengo en el cuello. De verdad, tengo el cuello duro, así que recibo ofertas. ¿Pero lo tiene como ganso, como para ahorcarlo? Sí, está durito. Creo que dormí mal, creo que a lo mejor necesito una almohada nueva. No sé qué tiene de sexy eso, pero, bueno, una almohada nueva. Juliana, esperemos que vaya cediendo ese cuello el día de hoy, mientras va haciendo este programa. Yo voy a hacer ejercicios, lo muevo de un lado a otro. Eso. Muévalo ahí, como si fuera un ganso. Mueva el ganso a la derecha, mueva el ganso a la izquierda. Realmente lo estoy haciendo, no, no, no. Adelante y atrás. Sacúdale la cabeza. Me cuesta un poquito atrás. Llevarlo atrás, ¿verdad? El cuello. ¿Y vos? ¿Usted lo está haciendo conmigo, Pacho? ¿Qué? No estoy, me estoy imaginando cómo está haciéndole el movimiento al cuello. Bajo, lado, arriba, abajo, 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 abajo. Abajo, arriba, 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 abajo, arriba. Buenos días, Pachito, ya está más grandito. Bien, perfecto. Qué bueno, de verdad, que se fue yo ya. Perfecto para el programa del día de hoy, señoras y señores. Este programa que viene con algunas sorpresas para este jueves Así que alístense, además porque hoy nos vamos de tributo a Bon Jovi esta noche Esta noche nos vamos de cerveza, de buena comida y de rock and roll Estaremos en Macarty's, así que hoy el día será largo Pero permítanme por favor, porque vuelve para acompañarnos en esta mañana Señoras y señores, desde Antioquia Él es con lo mejor de Diego y lo mejor de Cardona Él es como un mix que hemos sacado Cardoto, buenos días, cómo amanece hombre Cardona es bueno Qué alegría, qué alegría el teletrabajo muchachos Qué alegría estar haciendo programa de radio en pijama de Playstation Me da una alegría infinita No Me podría poner la misma música que le puso a Juliana, por favor Yo les hago algo así sensual también Ay, sí, escribí tu pijama Yo también me levanté con algo engarrotado Pero ya está blandito otra vez también Bueno, pues eso suele suceder en las mañanas Así que, oye, lo de la pijama de Playstation es real, es enteriza, ¿cómo es? Es dos piecitas, es como terciopeluda negra Yo sé que no estoy logrando mucha fanática femenina en este momento Es negrita, medio brillantosita, de dos piecitas Y ya se me rompió un poquito abajo en la verija Pero, bueno, yo la mantengo porque es de Playstation Es como un Babydoll de Gamer No, porque recuerda que yo vi un clima frío Entonces es como un disfraz de gorila, pero sin la máscara de gorila Bueno, si nos puedes dar una foto para imaginarnos Ya no tener que imaginarnos, sino para poder observar esta pijama que mencionas Te lo agradeceríamos en la mañana Claro que sí A ver qué tan roída y qué tal es Acomódense, por favor, porque estamos listos en Radioactiva Y señoras y señores, desde las montañas de Antioquia Rodeado de animales, de naturaleza El vecino de Juanes y J Balvin Diego Peña Hola Buenos días Disfrutando estos dos últimos suspiritos de libertad de esta semana Jueves y viernes Porque como se les ha dicho y se les ha avisado La próxima semana será después de tres festivos deliciosos Será la próxima semana la más larga de todas las semanas Serán días de treinta y ocho horas cada uno Y la semana tendrá diecisiete días Así que prepárense, disfruten y paciencia para la otra semana Pero todavía no hemos llegado Peña, calma No se preocupe, no entre en pánico No hemos llegado ni sabremos si llegaremos hasta allá o no Hoy es jueves ya Hoy ya, ¿no lo sienten? ¿No les duele? Sí, sí, huele como a buen jovi A mí les huele ¿No les huele como a pan? Sí ¿Como de abajo? ¿Cuál? Sí Es que acá abajo hay una panadería abajo aquí de caracol Y a esta hora empiezan a hacer como pan de abajo Ya huele, ¿no? Aunque no sé Sí Como no tan joven No, Pachito, lo que pasa es que tuvo que el panadero hacer Bueno, calentar el que le quedó ayer también Entonces se mezcló entre el joven y el de ayer Pero igual huele delicioso Pero igual es pan Ese letrero que hay ahí que dice Que el pan siempre es del día Es mentira ¿Sí? Sí, miente Este panadero la verdad dice siempre La verdad, se le tiene el pan viejito pero delicioso Y huele, huele Un pan que no falla Señoras y señores, ya es jueves Ya se está acercando el fin de semana No se preocupen por la otra Tranquilos ¿Cómo? Tranquilos La otra semana Ah Llegará si es que tiene que llegar Y si no, fue esto y ya Así que acomódense Bienvenidos y disfruten Que volvió y regresó el gallo a Radioactiva Les decía hace un rato que hoy es el día mundial de decir la verdad Y Cardoto decía que tenía una disertación Sobre decir la verdad Sí, porque este programa también tiene como bandera la honestidad, la verdad Y a mí no me parece que uno tenga o pueda decir la verdad Como decía el señor Jack Nicholson hace muchos días en una película Usted no puede manejar la verdad Por ejemplo, mi querida Juliana Se enojaría si yo le dijera a ella Juliana ¿Cuánta plata tengo que invertir en usted para poder acceder a usted? Es una verdad Claro Y ella se enojaría porque yo le diría Claro ¿Sabes qué? ¿Qué? 150 mil pesos Dos saliditas a ella comer hamburguesita ¿Por qué no nos ahorramos ese paso? Yo te doy la plata y me dejas acceder a ti Esa verdad, la gente no la... No, no se puede No, no, no Ya es muy fuerte, no, imagines eso No Pero colapsa Pero yo se lo recibo Sin embargo, yo te puedo mandar un mensaje Creí que un código QR Con mi número de cuentas Y pues el número Con el cual a lo mejor puedes acceder En acceder a mí te referís a acceder carnal y sexualmente O acceder Como, ay, estamos chateando y te puedo mandar O sea, por ese precio Te voy a poner, por ese precio te mando una... Te van de dar cotización No, no me enoja Es de tarifario Tienes tarifario ¿Te imaginas? No, mentira Como cuando uno era niño y llegaba así con las moneditas a la tienda Señor, ¿qué me alcanza con esto? Eso Eso Me suena mejor eso ¿Qué me alcanza con esto? Últimamente son así las campañas publicitarias que me salen Este... Bueno, no, no soy así Pero no me ofendería tampoco Sería como, ay, qué boludo que sos Pero yo sí defiendo la verdad como bandera ante todo Y me molesta la mentira Pero... O sea, me molesta, me pone mal humor Me hace... Cuando me entero que me mintieron Siento como un nudo en el estómago No, no, no Pero, Juliana, pero... Pero, por ejemplo... No, no lo da Por ejemplo, usted esté bien enamorada, bien llevada de un man ¿Cierto? O sea, apelando un poco a lo que dice Cardoto Está llevada usted por un man Y el man le dice... Pues, Juliana O sea, yo estoy enamorado y tú me gustas mucho Pero me gusta mucho una amiga tuya Y bueno... Gracias Claro, esa verdad en un mundo, como usted lo pinta, de que prefiere la verdad Sí Sería muy dolorosa Claro, es doloroso Pero mira el tiempo que me ahorró de seguir pensando en ese man Es que le gusta a mi amiga No, nada que ver, siguiente a otra cosa mariposa Al contrario, mira, gracias por decirme Y hubiera preferido que todas las parejas anteriores Tres que tuve Me hubieran dicho en su momento la verdad Y yo me hubiese ahorrado también un montón de cosas Y de terapia No, no, pero ahí como toda mujer se pegó de pequeños detalles Cambiemos un poco la historia Y le digo, Juliana, tú me gustas demasiado Pero pues tú sabes que tienes ese ojito como perdido Como mirando a otro lado Pero me encantas, yo, vamos para adelante No importa ese ojo navegante Vamos Eso se le pone un parche y se arregla Claro, claro, claro Bueno, no sé si la gente está preparada para ser tan honesta en este mundo No, pues, a ver, si yo me miro al espejo todos los días Sé que a lo mejor tengo un ojo navegante Te diría, claro que sí, mi amor, ese ojo serviría para A lo mejor no darme cuenta ciertas situaciones Vos miras la cola de alguien y yo le miro el paquete a otro Y siempre y sencillamente somos felices con mi ojo navegante Ya que estamos ahondando en este tema Pues mi pregunta es, yendo un poco más a fondo ¿Hay cierto interés entre los compañeros? ¿Yo? No, no, yo simplemente estoy poniendo casos Pero, por ejemplo, otro caso que yo pongo Una mujer, estuve con ella casi seis años Y a ella le salían unos pelos raros Al nivel de la garganta Nunca tuve la capacidad de decirle Y esos pelos, ¿qué homi? Ah, pero es que uno sí le dice a un amigo A un amigo de uno que le haga el comentario Uy, no O uno le dice así, ¿qué homi? Llama Uno abre un perfil y alza en redes y le comenta Claro, claro No, pero es simple y sencilla Arroba pelos en garganta, quiere ser tu amigo Pero Como un sicario de redes Es como un sicario de redes Que te encarga de decir verdades No, usted no le dice Mire, usted llega y le dice a Peña Usted le dice, Peña Peña, hágame un favor Cuando yo esté con esta vieja Usted pégame una llamada a las seis de la tarde Entonces, Peña llama a las seis de la tarde Y contesta al teléfono ¿Aló? ¿A quién necesita? ¿Quién es? No conozco a usted el número Sí Dice, no ¿Ay? No, no, no se interesa Y usted baja un momento del teléfono Y dice, que está llamando un man Dice que ofrecer depilación de pelos de la garganta Depilación de láser en el cuello Femenina A Catalinas A Catalinas Y esto yo no estoy de acuerdo ¿Esto qué es? O tú quieres No me vuelva a llamar Claro, claro ¿Se da cuenta? No, pero seis años y no tenés la confianza De decir, mi amor, esos pelitos, ¿qué onda? No fui capaz Yo te lo juro Es una historia de la vida real No fui capaz ¿De verdad? Y entonces, ¿qué hacía? ¿Ella salía con la chivera? O sea, ¿tenía más barba que usted? No Es que no es en la chivera Era como En la garganta Sí, exacto En la mitad de la garganta En el gaznate Exacto En el gaznate Cuatro pelos ahí A veces se alargaban más de lo normal Pero Y se la agarraba de ahí para darle un beso Y de pronto usted decía Uy, algo me picó Algo me picó Y dice, uy ¿Qué fue? Un animal Ah, no Tienes algo ahí Pero entonces Cuando vos le empezabas a dar besitos Y bajabas al cuello Y te quedaban esos pelitos cerca Omitir 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 Que traemos para este insulso Pero honesto programa hoy Llamado El Gallo Esta noche nos vamos de tributo a Bon Jovi Ya escogimos el ganador, ¿cierto? Ayer Claro Sí, señor Hoy se va con su parche Sí, señor Hoy nos vamos No sé si todavía haya mesas disponibles Pero pueden averiguar en el Instagram Arroba Macartis Colombia Y esta noche tributo a Bon Jovi Por allá nos vemos para parchar Y para tomarnos unas buenas cervezas heladas Con los oyentes de Radioactiva A mí el productor me dijo que por debajo de cuerda Me vendía unos palcos Está vendiendo palcos el productor Eso sí le puedo decir una cosa Llega a Macartis y no suelta esa botella Sí Ya empezó Dos días Dos días llevo acá Diego Sí Cardona Y ya No Claro Ya la otra semana Lo voy a atender Ya va notando cómo es que es esto Ya se va dando cuenta Es que yo desconfío mucho de la gente que aparenta ser amable Ok Y excesivamente amable Y el productor Claro porque el productor se da cuenta que le va diciendo ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Cardona? ¿Cómo estás Cardona? Con orden Me plaza saludarte Estás bien Que te hace falta Y uno cuando menos se da cuenta tiene una mano en un muslo Ay a mí me pasó Porque no se ha definido todavía Él está todavía en esa edad en la que sigue experimentando y probando cosas Él sí dijo hace unos días aquí en una reunión interna Qué pena pues decir esto y ventilarlo ¿Qué? Que quería probar cucho Que ese no No, cuchuco Cuchuco Ah, cuchuco 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 Ok Bueno pues Esta noche nos vemos en el tributo a Bon Jovi con Radioactiva Hágale El dólar llega a valores históricos en el país De este movimiento en la bolsa de valores Mañana tendremos una tasa representativa del mercado O un dólar oficial de cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y ocho centavos El más caro de todos los tiempos Si usted mañana hace una compra en el exterior por internet Pasa su tarjeta de crédito Le van a liquidar el dólar más alto de todos los tiempos ¿Se va ahorita de vacaciones para Estados Unidos, Cardoto? Claro que sí, una alegría máxima Yo siempre he querido pertencer a una boy band Y me voy a ir a ver un concierto de New Kids on the Block No me importa, lo asumo Yo ya sé que me gusta New Kids on the Block Y lo que no sé es si hacerme longuito o no Ay sí, hácetelo, por favor Peña también es fanático de New Kids on the Block, ¿no Peña? Peña ¿Ahí? ¿Sí? Perdí, yo no digo a Peña Yo no sé los nombres de todos los integrantes ¿De verdad? Claro Peña y yo también coleccionaba todas esas revistas adolescentes Pero ya más en la época NSYNC NSYNC también nos cogió duro A mí, a mí, yo soy fanática de Backstreet Boys Y mi mamá, a mi mamá le gustaban mucho, le gustan mucho los New Kids ¿En serio? De Backstreet Boys me parecían muy serios En pollos, son como más soyaí Mi mamá, no, pues es que ¿cuántos años tienen los de New Kids? Los años de mi mamá tienen Le quería preguntar a Cardoto Ya que se va de viaje a ver a los Backstreet Boys pronto Ay, yo voy con vos Pero ya compró, perdón, a los New Kids Ya compró la, o sea, ya compró los dólares Ay, ¿por qué? ¿Va a vender? ¿Por qué? No, pues Y me dijo, bajo esfuerzo, que tenía, pero eran unos dólares tailandeses ¿Eso qué es? No, no le crea mucho Pero, pero hoy por eso hay que fijarse mucho en el valor Están por las nubes, es histórico, ¿no? Sí, carísimo Y puede seguir subiendo y hablan de recesión económica Que Estados Unidos, que Rusia, que mejor dicho En Argentina también se fue a la mía ¿La canción es ese viaje, Cardoto? Realmente yo creo que es que hay que empezar a buscar trabajo donde paguen en dólares Le toca, le toca Sí, sí, sí Más tarde OnlyFans Eh, quiero mandarle un saludo justamente a mi manager de OnlyFans Que nos está escuchando en este momento Está en carretera ¿Qué es? Sí, sí, sí Eh, no, lo dejamos ahí porque justo me robaron las redes Y qué sé yo, y no me animé Después me engordé Y después ya perdí toda la confianza No, pero si esta hora que tiene que ir Ya estamos acostumbrados Pero si retomó No, pero Si no va a salir con nadie No, no, no No es amenaza Estoy mandando un saludo, Che ¿Se acuerda de eso de tilín, tilín y la paleta? Sí Y le estoy pidiendo, por favor, que me regale Pasivo, agresivo ¿Qué me regale? Pasivo, pasivo, agresivo Calienta huevos Ah, pisaje Perdón, perdón Pisaje, perro Calienta huevos Yo no soy caliente Bueno En tal caso Mejor sigamos con los titulares Rigoberto Urán Rigoberto Urán Dice que el Tour de Francia Es una locura Eso, Marica Es una lotería Uno dice Disfrutar de ciclismo Ah, o el disfrutar Marica, pero hoy no se disfruta nada Y sobre todo De tener suerte De no pinchar Y no decaerse Y bueno Digamos que Ya vieron Que eso es una Es una puta locura Rigo, Rigo todo lucido A mí me gustaría iniciar una cruzada O sea, es algo que me sueño Y es poner a vulgarcito Entrevistar a Rigoberto Urán O sea, me lo sueño Ay, qué bello Qué bello sería Busquémoslo Háganmelo realidad Sí, es un multiverso Bueno Señoras y señores titulares Aunque no lo crean Un integrante de esta emisora Se tatuó El logo De la emisora ¿Qué? ¿Qué? Lo que el integrante no sabe Es que sus días están contados Y pasará a Tropicana Ay, no Cosas que hay que decir Y titulares En Radioactiva Híjole El Tolima Termina goleado Y eliminado Por el Flamengo En la Copa Libertadores Sí Ayer Mr. Chip Publicó un dato En su cuenta Arroba dos mil diez Mr. Chip Sí Peores derrotas colombianas En torneos con Mebol La Copa Libertadores Es un torneo con Mebol En el año ochenta y uno Rosario Central cinco Junior cero Ojalá La peor La peor históricamente La tienen de mil novecientos Noventa y dos Cruzeiro ocho Atlético Nacional cero Híjole Odeo millonarios Que el amistoso al que lo inventaron No fue con Mebol Dos mil once Cruzeiro seis Tolima uno Dos mil dieciséis Bolívar de Bolivia cinco Deportivo Cali cero Que feo Y ayer Flamengo de Brasil siete Tolima uno Y hoy es julio que Siete Corazón Tolima Ay no Yo soy fejado Que pesadilla Ay Titulares Saludos a Santiago Cruz Se registra escasez de anticonceptivos En el país De un lado argumentan las farmacéuticas Que hay escasez de los insumos que se necesitan De la materia prima Para producir esos anticonceptivos Producto de la pandemia Pero también de las dificultades Alrededor de la distribución Con lo que ha pasado En la guerra ruso-ucrania Que retrasa los contenedores Ay ¿Puedo decir algo acerca? ¿Por anticonceptivos estamos hablando? La pregunta A ver Primero Son anticonceptivos En su mayoría Las pastillas anticonceptivas Porque realmente Y esto no es cualquier cosa Y realmente A mí sí me da rabia Que lo digan ahora Porque esto viene pasando Hace ya dos años Hace dos años Se están escaseando Las pastillas anticonceptivas Y de diferentes marcas Y lo peor es que Por ejemplo Chicas Si me están escuchando Uno no puede tomar cualquier pastilla anticonceptiva Uno tiene que ir al ginecólogo El ginecólogo te hace el estudio Y te dice Bueno mira Esta es la mejor para tu cuerpo O no tomes pastillas O etc No me pone muy mal En esta catarsis que estás haciendo En esta liberación Se quejan del aborto Y después se quejan de un montón de cosas La tuya La tuya estás caseando O sea Tu pastilla Es que no estoy tomando Porque no Porque no estoy teniendo Porque no es necesario Exacto Pero no hay mejor anticonceptivo Que ser nerd O sea Yo me acerco a una mujer Y le digo Mira A mí me parece que Que la mujer maravilla Es muy chévere Pero Gal Gadot No es la mujer maravilla Y ya Y listo Y se aleja Y se va No pero si Hay que hacer algo Con esta escasez de anticonceptivos Muy bien Por este Por esta voz Me gustó Que se lo tomó a pecho Ella Es que me da una bronca O sea Sabes las veces Que fui a buscar La pastilla anticonceptiva Así me estoy tomando Hay gente Cuidado que hay gente Que ha quedado embarazada Por el Por el pipí fantasma Juliana Si bueno Uy Si queda embarazada Por el pipí fantasma Déjate joder O sea Es el nuevo Jesus El que viene Bueno Bueno Nunca sabe El anticristo El chuchito Lo va a poner Titulares Les presentamos La nueva canción De Mafe Walker Al mejor estilo De los Red Hot Chili Peppers A ver Oiga Peppers ¿Cómo? En el nuevo algo Siento Chama Tina Con mi corazón Te amo Te encuentras Te encuentro Chama tío Chama tío Me amo Me amo Te amo ¿Está buena ¿Está mejor que Black Summer? Es el gallo Radioactiva Estupidez Por eso El gallo La rompe Bueno Señoras y señores Aquí estamos En el gallo De Radioactiva Buenos días a todos Los que van llegando Y se están conectando Con nosotros A las siete de la mañana Cinco minutos Estamos en una presentación De la Universidad Militar Cuarenta años Unidos Por la excelencia Usted se puede consolidar Como un especialista En control interno En la Universidad Militar Nueva Granada Y ser capaz de dirigir Asesorar Implementar Y evaluar Los procesos De manera eficaz Cumpliendo de manera Competitiva Con las exigencias Del mercado Y se pueden inscribir Ya si quieren www.umng.edu.co www.umng.edu.co Universidad Militar Nueva Granada Cuarenta años Unidos Por la excelencia Estudia una especialización En ingeniería De pavimentos En la Universidad Militar Nueva Granada Y adquiere las herramientas Necesarias Para analizar Y proponer estrategias De diseño Construcción Mantenimiento Rehabilitación Y administración De pavimentos Inscríbete En www.umng.edu.co Universidad Militar Nueva Granada Cuarenta años Unidos Por la excelencia Vigilar a mi educación Eh, Cardoto Tenía una pregunta Antes, por favor Eh, en esa universidad Hay un rey Porque si están unidos Por la excelencia No Claro El estudiante Que más estudia Y mejor no te No te saque No coronan Sí, va conor Coronando Estoy hablando tan lindo hoy ¿Pero qué te pasa? La palabra coronar No es muy difícil de Conorando A conorando A conceder A conceder A conceder A conceder A coronar Coronar es difícil De lograr Pero no es tan difícil De pronunciar Sí, sí, sí Pues depende A mí me costó un montón De hacer como un minuto Ay, no ¿Tuviste Pero tuviste completas Tus horas de sueño Y demás ¿O cómo pasaste la noche, Juliana? No, la pasé bárbaro O sea, la verdad Dormí Pero a veces pasa ¿Viste? Como que uno amanece Con la lengua ahí toda Sí Y esa, qué sé yo Se le va pegando Ahí tienes que irla suavizando Haga ejercicio Haga Haga así Eso, eso Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mucho mejor Coronando Eh, Cardoto Le iba a decir La Parece que la Cuenta en Instagram De Disneyland Está hackeada No Sí, señor Como yo soy ñoño Entonces sigo a Disneyland Y como voy ahora Pa' Disney World Pero sigo a Disneyland Y encontré Unas fotos De O sea, parece que Le están haciendo Una poposeadita A un señor Coreano Japonés No sé de dónde Chino Y hay unas fotos De ese señor No, no, pero un momento No, no, no Pero un momento Eso no O sea, uno no puede Generalizar O sea, no puede Así como decimos Que todos los que son de afuera Son gritos No podemos decir Que todos son coreanos Japonés o chinos O sea, todos son muy diferentes Pero qué es lo que publicaron O cómo es Publicaron Unas mensajes Bastante feos Que dicen Que ellos crearon Ya las bajaron Yo las tengo Les logré tomar pantallazo Si estuvieron Como quince Veinte minutos Arriba Y los mensajes Y los mensajes que publicaron Es Hola, soy un superhacker Que me llamo David Doe Yo creé el COVID Ya se viene La nueva cepa horrible Y la última foto que publicaron Y la última foto que publicaron Fueron los famosos Estos Negritos Que portaban Un ataúd Y que sonaba La canción Esta Que fue muy viral Y hicieron Estoy trabajando En el COVID veinte You need us Better hide O sea, se esconden Antes de que yo lo suelte Este nuevo Virus mortal Con la ayuda De Drama Alert Y ahí Arroba A un tipo Y después pone David Doe Aunque a mí me parece Aquí ya Como bien La cuenta en Instagram De Disneyland Sí, en este momento Está bien Pero los pantallazos Que te mandé Los logré Yo dije Esto 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 es noticia Esto es noticia Y a mi querido Pacho Le sirve No, manden los pantallazos Al grupo Claro Ya mismo Les compartimos Para que vean Fue hackeada Esta mañana La cuenta En Instagram De Disneyland Pacho Porque yo voy a aprovechar Para decirte Que yo te admiro Y que te voy a Dedicar esta frase De Platón Y es El hombre sabio Querrá estar siempre Con quien sea Mejor que él Sí, yo sí Vayan a tres Porque lo siento Que son mejores que yo Ay, qué lindo Entonces Gracias Nadie me ha dado Nunca una frase De Platón En este programa Para dedicarme La, ¿sabe? Me han hecho poemas Y se dio cuenta ¿Por qué? No, porque yo Sigo mucho a Platón Acabo de ver Las fotos Del personaje Que utilizaron Para hackear Esta cuenta Según dice aquí La publicación Es David Do Pero no No sé Él se llama Es Luis Andrés Navas Y es mi sobrino Y yo no sé Por qué está A tener que llamar A mi hermana Llámelo Llámelo Dígale que lo están Utilizando Entonces Corrijo la información Desde el principio Un bucaramangueño Un joven bucaramanguita Fue utilizado Para hackear hoy Las cuentas De Disneyland Bueno, parece que ya Todo está bien Que no hay mayor problema Entonces Sí Ya se hackearon Los señores De técnica Los, ¿cómo llaman? El de allá De Disneyland Y dijo Ya, lo arreglé todo Lo arregló Bueno, hoy hay que estar atentos Sobre todo En la ciudad de Bogotá Por las protestas Los, hay muchos motociclistas Que han anunciado Que van a paro El día de hoy Porque Hace unos días La alcaldesa de Bogotá Extendió las restricciones Y esto Como que no gustó mucho A motociclistas Muchos de ellos Pues viven también De El servicio de su moto Sí Y entonces Parece que hoy La movilidad Se puede ver Afectada ¿No, productor? Por lo que tengo entendido Por las protestas De las motos En Bogotá Sí, señor Es que la alcaldía Como usted dice Pocho Extendió esa medida Que habla del parrillero Sobre todo En horarios nocturnos Y de la madrugada Entonces Los moteros No están muy de acuerdo Porque eso Lo extienden Hasta diciembre Y ellos dicen Que no Que hay muchos Que se dedican A trabajar Claro Que después de pandemia Se quedaron A la familia Eso Se quedaron Sin camello Es un medio De transporte Entonces Entran muchas cosas Ahí como a jugar Pero la restricción No es entre siete De la noche Y cuatro De la mañana Sí No, no, no Pues digo Que faltaba ese pedacito Ahí Ah, ok Quería complementar Siempre colaborando Gracias Te agradezco mucho Pues hombre Hoy hay que estar atentos Mucho a estas protestas Que podrían afectar De cierta forma La movilidad O quizás no En la ciudad de Bota Simplemente como para Tenerlo en cuenta Y Lo que hacemos A esta hora Es hacer contacto Con nuestro corresponsal Desde las calles De la capital Así que Hacemos contacto Vía satélite Enlace radioactiva Vía satélite Hola chicos ¿Cómo están? Hola Hola ¿Hola? ¿Uy me oyen? Sí, sí Perfecto Buenos días Ah, bueno Aquí estamos informando Con este acento Totalmente neutro Y plano Y No, pues nada Estamos acá ¿Sí me oyen? Sí Sí Oímos perfecto Te oímos perfecto Siga con la información Te oímos, sigue Ah, bueno Y pues nada Estamos acá Desde las calles Tratando de entrevistar A algún usuario De motocicleta Pero Pues nada Nadie nos para Olas y Pues nada Será seguir esperando Uy, mentiras Señor ¿Qué me ibas a decir? No, no, no Pues que Que es importante Que hable con la gente Con los protagonistas Claro, claro que sí Y pues nada Uy Mira Aquí viene alguien Que acabó de zigzaguear Entre dos buses Y una bolqueta Y una señora Que llevaba un coche Con unos trillizos Y además va chateando Cuando la señora Si nos delamos Ay no Bueno, ya paró Y pues nada ¿Qué hubo Bessy? Bessy Bessy ¿Qué opina De las restricciones A los motos Y usuarios? Uy Pues me parece Muy fácil La que nos cohiban Y pues nada Así porque Es nuestro medio De transporte Y nos movemos Todos los días Señor Y pues nada Bueno Bessy Gracias por su testimonio Que le vaya bien Y Y pues nada Bueno Gracias a ti No No O sea Gracias a ti Y pues nada ¿Qué? No No Que acento neutro Que lindo Bueno Bessy Pues sigan su moto Y Y pues nada 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 Eso es que se fue en la moto Sí Pues sí Sí ¿En serio? ¿En serio? Sí Pues este fue el informe de Radioactiva Capital Con su corresponsal Con su corresponsal Tuto Camelo Minutos a nada Minutos a nada Bueno Aquí me van a atracar Sigan en el estudio El gallo De Radioactiva No lo vamos a hacer Te voy a explicar por qué No nos da la gana Así el gallo No hay más Radioactiva Bueno Ya son las siete de la mañana Veintitrés minutos Avanza este jueves Un abrazo para todos los que van llegando Y se están conectando con nosotros en Radioactiva Vamos bien, ¿no? Sí Vamos bien de cara al fin de semana y demás Sí Sí Va bien Sí Pues el dólar un poquito alto es lo único Sí El resto bien Más pobres Más pobres Pero con muchos países El fin de semana de ustedes Pero el mío va a ser en Orlando, Florida Pero para Y con el dólar baratísimo Qué bueno Si no, yo llevo una tanda de tamales Y hice sanduchitos Así como toda la bolsita de pan Sí Y sanduchitos Eso es muy bonito Ese método Para guardar el sánduche Dentro de la misma bolsa del pantalón Es reciclar Cardoto Exacto Todavía están exigiendo tapabocas Para ingresar a los parques de Orlando ¿Cuándo? No, no Porque los Rednex han hecho mucho por nuestros derechos Entonces, pues ya no se necesita gran cosa No necesitan ni PCR para viajar Uy Aprovecha ahí en el aeropuerto y se mete un shot de una vacuna Y aprovecha Hay gente que es así, ¿no? Hay gente que donde vea que están dando shot de vacuna De una, claro Como llenando un álbum Claro Yo aprovecho es cuando están en shot de tequila Aquí tuvimos un compañero que un poco alarmado por lo que estaba ocurriendo con la pandemia Se puso todas las vacunas de todas las marcas y laboratorios Estaba conexionando También tuvo un problema en la vesícula Y otros más que lo aquejaron Y se preguntaba que, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué me habré enfermado? Le salió una cola de marrano y se preguntaba Eso sí, ¿por qué? Si me puse todas las vacunas de todos los laboratorios ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho mal? ¿Le faltó la vacuna contra la bobada? Le faltó esa Pero esa no la han sacado Hay gente que se volvió muy fanática de las pruebas COVID De las vacunas Claro, porque eso también genera lo opuesto, ¿no? Así como hay antivacunas Hay gente que ya es súper fanática y se le raya la cocorota Y entonces ven una prueba ¡Uy, pruebas! ¡Están haciendo pruebas! ¡Yo quiero, yo quiero! Hasta la NAL, la china que hacían ¡Yo quiero pruebas, si sea NAL! ¡Ya, la quiero, la quiero! Ahí se abren los cachetes Hay gente que no trabaja ni siquiera en un laboratorio Y vive de las vacunas Sí, ¿es cierto? ¿Y así es? Sí Bueno, nada, mucha suerte por allá en los parques de Orlando Eso sí, no olvide hacerse unos buenos sanduchitos Como le decían hace un momento Para ingresar y demás Porque acuérdense que cada botella de agua Cada cerveza Eso es como dejar un riñón allá en los parques de Orlando Hay que olvidar la conversión Hay que olvidarla O sea, que uno le diga No, es que esto vale cuatro dólares Y uno... ¡Claro! El tema es que vos la olvidás Pero tu tarjeta de crédito no la olvida Te la recuerda Te la recuerda Cada vez que te llega eso Pero para... Esa linda pregunta Juliana, esa linda pregunta Cuando uno va a pagar algo con la tarjeta de crédito Y le dice ¿Quieres pagar en tu moneda? ¿Quieres pagar en dólares? Que es cuando uno empieza... Ahí entra música de terror Cuando uno ha pasado la tarjeta Y compro una camiseta ¿Quiere pagar en su moneda o quiere en dólares? Y empieza uno... No, no, no Ahí entra música de ¿Quién quiere dejar de ser millonario? Uy, puedo llamar a un amigo Fifty-fifty, no sé, dame una ayuda Uno le da cara de decirle al de atrás Ay, ¿será que me puedes colaborar un poquito con la cuenta? Me olvidé la billetera Me la olvidé Y los gringos son comprensivos en eso Y como que, ay, sí, no pasa nada No es que yo lo haya hecho, ¿no? No, no, seguro Bueno Traje una cosa Como he estado como muy pensativo Con la salud de Juliana Casali Ay, qué lindo Pues como preocupado, ¿no? Aquí tenemos un chat en WhatsApp O sea, un grupo Sí Es que una repatriación es complicada La del cara Costuma Claro Y ella viene sufriendo de ciertas cositas Entonces traje una... Va a sonar fuerte, pero Es una calculadora para predecir la muerte ¿Qué? Pues todos tenemos que saber que algún día nos va a tocar Sí, sí Tanato calculadora Muy normal Lo que pasa es que a mí se me ocurrió, pues, intentar hacerla aquí con Juliana Para saber más o menos a cuánto puede estar uno de la parca Está buenísimo eso, en realidad Porque así sé más o menos cuánto tiempo, pues, tengo para hacer las cosas Pero, uy, qué presión, qué presión Hay que relajarse, Pachito Listo, estoy lista Sí, sí, sí Entonces es una calculadora que intenta medir como qué esperanzas de vida puede tener una persona Porque todos somos diferentes Pues, digamos que en un viejito, pues, es más obvio Uno ya sabe que hoy en día no pasa Claro, y si uno es zurdo Si uno es zurdo como Diego Andrés Peña Pues, a él, a lo que te salga ahí, le restas unos siete u ocho años ¿Por qué? ¿Por qué? Eso dicen las estadísticas Sí, se mueren ocho Porque Peña, ¿verdad? Treinta por ciento de probabilidades más de morir más rápido que cualquier reamorado de bien Ay Sí Por eso es que no es buen negocio ser sicario y zurdo Porque desde atrás el sicario se muere joven ahora Además, Peña, yo no había pensado eso Pero un sicario zurdo debe tener una puntería que se caga a uno O sea, sí, sí No tanto la puntería, sino que tiene que estar como muy de acuerdo con el man que maneja la moto Y con el que dispara Pues, sí, sí me entiendes, es como el fútbol, ¿no? Claro, claro O sea, un zurdo lo tiene que poner al otro lado de la cancha para que pueda funcionar mejor Es que solo piensen la forma de manejar de un carro en Colombia Y usted tiene un problema serio ¿Con qué mano manda la emergencia? Ah, ok ¿Y el freno de zurdo qué hace? Claro Claro, es que el zurdo depende, o sea, la emergencia del carro para el zurdo depende de la derecha Claro Si es demorado con la derecha Claro, porque uno normalmente manipula rápido, es con la mano que uno dice, la que me da seguridad Pero el zurdo no Sí, yo por eso hice algo más fácil y cómodo y fue el freno de mano tiene una guaya y una cadena que va a mi mano izquierda Entonces es mucho más cómodo cuando necesito poner el freno de mano Ah, ok Bueno ¿No te salga mejor contratar un chofer? Estoy ahorrando para eso La calculadora Me faltan otros 17 años haciendo radio Bueno, perfecto Peña, Peña su sueña es una motico esas con sidecar, con el carrito ese al ladrillo Ay, qué lindo eso Eso, como la de los 60 y 70 Sí, sí, sí Que se parece cool, pero es de viejos Sí, es como de viejos, obvio Bueno, vamos con la calculadora para predecir la muerte Bueno, la ley radioactiva Sí Hoy con Juliana Casali Sí Bueno, la primera pregunta es sexo No, no que hace cuánto y Femenino Frecuencia, sino, exacto Yo pregunto porque pues aquí hay casos, uno nunca sabe No, esto no Como los tiempos cambian y la gente le da un día y se levanta Ay, quiero ponerme, quiero quitarme Quiero ponerla Quiero cambiarme No, eh Femenino Sexo, pero, ah, no, de relaciones sexuales hace bastante que nada No, no No, si masculino o femenino Ah, femenino, femenino Femenino Tranquila, tranquila ¿Años? Ah, 36 Y gran Ya, ya ahí Da un panorama Bueno, vamos con el estatus de, actual de fumador En la calculadora para predecir la muerte hoy con Juliana Casali Sí Eh, diariamente, fumador ocasional actual, ex fumador o nunca fumó No, pongámosle que soy ex Ex Alguna vez, sí ¿Y cuánto se demandaba? Mmm, qué sé, suponer en tres al día Cajetillas No, cigarrillos, una cosa asquerosa Cubanos Inicios de drogadicción Tabacos Bueno, en el pasado fumaste diariamente o menos que diario No, menos Menos Ok Eh, con qué frecuencia Ah, esta, está bonita esta pregunta, me gusta Preguntas lindas Oh ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? Una, piensa por favor, una o más veces al mes ¿Qué? ¿Menos de una vez al mes o ninguno en absoluto? Yo creo que es una vez al mes, pero me la pego fuerte O sea, no No, no Encurazado, eso le dejaron una botella de vino Bueno, dos Madre Y es un medio Pues es que el vino, el vino es bueno para la salud, ¿no? Sí Sí, sí Pero el tinto, ¿no? Dicen Pues por lo menos en Europa hay mucha gente que hace eso Claro Que se toma una copita de vino tinto antes de dormir Sea, sea sincera, Juliana No, no como cuando uno le está respondiendo a él, mía, al médico Y le pregunta, ¿eh, qué bebe? Y uno, sí, sí, pues, social Suave No, pero vos sabes que, o sea, es real Toma a lo mejor una vez al mes, pero esa vez al mes No, ya nosotros contestamos por usted Eso es mejor por eso hacerlo entre amigos Porque uno sí la va aterrizando Listo Esta pregunta es linda ¿Cuántos tragos bebiste la semana pasada? ¿Cuántos tragos? No, la semana pasada no bebí porque estaba enferma No Ah, solo por eso Me drogué con fármacos Ok, bueno, pero aquí no va a dar drogarse, no digo aquí la Ok Ok ¿Cuántas veces tuviste de estos alimentos que voy a mencionar en la última semana? Un número aproximado Ok ¿Jugos de frutas? El que sea, naranja Anón ¿No? Guayaba No, yo no tomo jugos de frutas No tomas jugos Cero Cero Qué mal, o sea Frutas, o sea, el sólido No en jugo, sino el sólido Sí Pero dígame el número Más o menos Eh, esta semana o la semana pasada Pues que, no me acuerdo de la semana pasada Última semana, esta, esta, esta semana Esta semana, y bueno ¿Cuánto van a dar? Estoy tratando de comer ciruelita Ciruelita Esa ayuda a flojar, ¿no? La ciruela es buena para... Sí, me sirve para el estreñimiento ¿Necesitaba bajar o qué? ¿Le recomendó el médico? Claro, el médico me dijo La última vez que fui Me dijo Uy, tenés el color inflamado Y yo, sí, estoy sufriendo un montón de alcohol Estamos soltando en este momento Entonces me mandó ciruela Y me mandó papaya La papaya, es que es horrible Sí, es horrible Y le dije, no, no puedo con la papaya Entonces me dijo, bueno, dale a la ciruela Entonces le estoy dando a la ciruela Qué sé yo, ponele 10 por medio Unas 10 ahí, más o menos Ah, ciruelitas, sí, más o menos Sí, sí ¿Papas? Uy, es que las amo Las papas son casi todos los días ¿Cómo anda de papas? Casi todos los días me traigo una papa Ah, no, está jodida Le pongámosle aquí unas 20 Y la papa en forma de vodka Uy, con jugo de naranja Ahí sí le consumo el jugo Pasemos a verduras Zanahoria, berenjena, coliflor Berenjena, berenjena, berenjena Tomate Todo, todo eso Casi todos los días Como si, si, semanalmente Esto se iba a ponerle como si fueran 42 Me hice una berenjena, rellenas ¿En serio? Sí Bueno Deo azúcar En horas, piensa en la última semana O sea, esta ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente Haciendo actividad física De intensidad fuerte? ¿Fuerte? No de esos que van al gimnasio Y hacen una serie Sí Y se dedican luego 20 minutos Para subirla a Instagram No, ponerle Que no es su caso, ¿no? Dos, dos veces esta semana Así fuerte de quemar 400 calorías Más o menos En la caminadora Y ponerle otra patecita en el entrenamiento ¿Unas cuatro horas? Sí, más o menos De quemar muño Seguimos porque eso está ¿Y actividad física moderada? Uy, no, esa sí es como poquita Porque es que salgo del gimnasio Y ya A dormir Una hora pongámosle Bueno Y actividad física de baja intensidad Muy baja intensidad Caminar A mí me llama mucho la atención, Peña Esa gente que camina y camina Y que cree que está haciendo un cardio increíble Para bajar de peso Esa gente deberían darle de verdad Un manual o un libro Yo terminé 17 cuadras Ah, pero Eso no es lo mismo Además, yo creo que hay como Hay una situación muy rara Y es que si usted camina 17 cuadras Con jeans, zapatos y normal Ahí no pasa nada Pero si con alguna razón de la vida Se pone pantaloneta y tenis Ahí sí adelgaza Eso es muy extraño Eso es muy extraño Todo lo contrario de cuando uno se mete con blue jeans a una piscina Uy, qué porquería Pesa mucho Pesa ahí Se puede ahogar O sea, alguien tira a la piscina A alguien con ropa y que no sepa nadar Esa persona se puede ir ahogando Pues primero porque no sabe nadar Pero si además de eso está con ropa así tipo jean Lo tira para abajo, al fondo Claro El peso Vegana Sí, sí Bueno Vegana Ya le puse ahí dos horas nomás Esta pregunta es la calculadora para predecir la muerte Mi muerte ¿Cuál es tu etnia? Blanco, negro, chino, japonés, coreano, sudeste asiático, filipino Coreano Sur de Asia, árabe No, ella sí fue madurada en un barco, ¿no? Nos que dijo el de Italia hace un tiempo El presidente dijo que me maduraron a mí en un barco entre Italia y Argentina O sea, mi mamá me concibió en Italia y después volvió en un barco Se demoró un par de meses y me parió en el puerto, básicamente Bueno, pero eso hay que hacerle el siguiente cálculo Llevas como dieciséis años aquí en Colombia O sea, que ya básicamente eres peruana Qué chua Voy por la mitad, voy por el camino, voy subiendo Tú eres latinoamericana Vamos a las finales, pilas Sobre la calculadora para predecir la muerte Nivel de educación, menos que el colegio No, ya por lo menos terminó Sí O sea, graduada del colegio Sí Algo de educación postsecundaria Sí O sea, algo de universidad y demás Sí O ya ha graduado de universidad y siguió adelante No, algo de educación postsecundaria Se nota Pero entonces, mientras más educado, más cercano uno a la muerte, ¿no? Uno sufre más estudiando Claro Puede ser también más estrés, ¿no? Sí Sabe más, conoce más y entiende más Y se traslocha estudiando y cada que le dicen que hay examen O sea, eso es... Es estrés Es estrés Es terrestre Claro Hay otros Es estrés Es estrés El estrés ¿Peso actual? Uh, 51 51 de chiquitica además ¿Qué quieres? Mido 1,55 Ah, y quería llegar a ese Uno cincuenta y seis Uno cincuenta y seis No, no, no No les parecíamos ese centímetro Ok Bien ¿Y cuál de las siguientes condiciones tiene? Diabetes Alta presión sanguínea Afección pulmonar Obstrucción crónica Todo, todo Enfermedad del corazón Demencia Epilepsia Sí Cáncer Desorden de ánimo Uy, ese es muy suyo Desorden de ánimo Sí, sí, sí Locura, locura ¿Cuál de esos siente que es más usted? Es el asma y el desorden de, 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 ¿cómo es? Mente Listo Desorden de Si la verdad le estás haciendo es un perfil de Tinder, ¿no? Para que nadie la busque Bueno, Juliana, debo decirle que Ay, ¿qué? ¿Qué? Treinta y seis Seis Sí, sí, sí Le da menos Le da menos Le da horas A sus treinta y seis años, Juliana Aproveche y salga Según la calculadora Para predecir la muerte Más o menos Usted puede llegar a los Ochenta años Ay, no jodas Eso es un montón No Pacho, y más si uno Si uno A medida que está envejeciendo Se encoge Imagínese No No, no voy a la show en metros treinta No Que voy a quedar yo Radioactiva Encontrarán mejores Pero nunca más baratos El gallo Pobre pero honrado Bueno, señoras y señores ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos al gallo de Radioactiva Aquí estamos en este jueves Bienvenido Hoy es siete de julio Ya son las ocho de la mañana Cuatro minutos Y este programa llega en una presentación De Prime Video Que además trae O bueno, ya hace unos días Está disponible The Voice Aquí por lo menos Cardoto y el productor Sé que son fanáticos de The Voice En Prime Video Flipamos, flipamos Cardoto Peña Murió Yo estoy acá Voy a venir Oye, yéndolos Aprendiendo Yo siempre les he dicho que yo aprendo Yo estoy hablando como un idiota en mute Y acabé de aportar Pero lo mejor que había aportado En algún programa jamás en la vida No me imagino Ya se pasó No mentiras Pero The Voice es brutal Es una cosa muy bestial Porque el concepto es Coger la liga de la justicia Pero como si fuera medio realista Y absolutamente descarnada Y esto no es para menores de 26 años Es una cosa porque O sea, voy a escribir una escena Del primer capítulo de esta temporada O sea Sí, ok El Antman de esa serie Se vuelve chiquitiquitito Y se mete por el miembro reproductor masculino De un amante que tiene Y estornuda Entonces No Se vuelve a su tamaño original Y vemos lo que pasa ahí Ese tipo de cosas pasan en The Voice Así suavecito Suave, ¿no? Suave Pero ya liberaron toda la nueva temporada ¿O cuántos capítulos van? Hay siete capítulos de la nueva temporada De hecho el último se llama Una vela para acompañarte a la cama Imagínense Sí En el anterior El Hero Herogasm Dicen que es el capítulo más violento jamás visto en ninguna serie de la historia de las series Es que ya Es una locura Bueno, en The Voice lo vamos a poder ver No, pero violento ha estado Es que no sé si ustedes conocen la historia real De lo que ha pasado con Boris Johnson El primer El ex primer ministro británico El despeinado El rubio que parece como con cara de estornudo todo el tiempo Lo que pasa es que Boris Johnson Sí, ya renunció como líder del partido conservador Y ya también pues ha dicho que pues tendrán que buscar un nuevo primer ministro Hijo Y la noticia es que pues Boris Johnson para nadie es un misterio Que es un amante de la fiesta Ah, es un amante de los excesos Pues parte de sus escándalos han sido por las fiestas Sí Recordemos que cuando estábamos en plena pandemia Este armó una fiesta Y eso botellas, paulado, drogas para el otro Sí, encontraban sustancias en los baños ¿Qué? No, no, no Sí, sí Bueno, en los baños siempre han encontrado sustancias Sí Pero la forma como lograron sacar a Boris Johnson es épica ¿Por qué? Porque resulta que a este tipo no lo habían podido sacar Le habían dicho, hombre, el partido le está dando, el partido conservador le está dando la espalda Han renunciado ya muchos del gabinete Sí, más de tres Muchos en las últimas horas o los últimos días le estaban dando la espalda a los del partido conservador Entonces, no lo lograban convencer Y él ahí, aferrado a ese cargo Entonces, le una cadena de mails Y el ministro de Economía El recién nombrado ministro de Economía También Le mandó un mail Y le escribió Primer ministro Usted sabe en su corazón que ahora sería lo correcto irse Le mandó Luego le mandó otro correo, el mismo, el ministro de Economía Le dijo, señor Johnson O sea, ni qué decir de la despedida que le armaríamos Estaría a la altura de lo que usted se merece y espera Sería un desfase épico Como no se ha visto nunca Una despedida por todo lo alto Piénselo Alcohol Cocaina Mujeres El cielo es el límite Y tanto así En la conversación que también de mails Pues estaba copiada Una de las asesoras legales Ella también participó y escribió Primer ministro Bailes con espuma No Calicitas mojadas Es más, yo estaría dispuesta a mostrar una teta si es necesario ¿Qué? No Bailes con el puma Wicked Zumba Y hasta ahora el tipo no había contestado a la cadena de mails Pero luego el tipo dijo O preguntó ¿Estaríamos hablando de barra libre y putas? ¿Qué? No Pues así es como lograron convencer a que el tipo dimitiera y abandonara el cargo Porque la fiesta va a ser épica El tipo dice que, claro, presentando la renuncia hoy mismo ante la reina Isabel Incluso la puede invitar personalmente a la fiesta de despedida No sé si ella aguanta, no sé si ella aguanta o no Que va a ser un fiestón Y que dice que va a salir en los libros de historia No puede ser A punta de parranda lo convencieron A punta de parranda Ahí sí como diría el ingeniero Rodolfo Hernández Bueno, ¿Qué le parece esto? Eso hay que liquidarlo Es una parranda de sinvergüenzas Es una guarida de atracadores ladrones Meten prostitutas, meten trago, meten de todo Meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada Yo le aconsejaría de buena fe como colombiano Al señor presidente de la república Que arranque la liquidación de eso como corresponde Bueno, pues él describió muy bien lo que pasaba en el Reino Unido Y ya conocemos el desenlace ¿Usted se imagina donde vendan boletas para esa fiesta? No, pues llena Lleno total Tomorrowland Sí Tomorrowland El Bodyland El Boris Bueno Mientras El Borisland Sí El Borisland Muy bueno Festival del mono Boris La historia de Boris Johnson La forma en la que encontraron cómo sacarlo del poder A punta de fiesta A punta de fiesta Como tenía que ser La Boripalusa No, no va a tapar Señoras y señores Mañana vamos a estar en las calles de Medellín No, vamos a estar con la móvil otra vez Repartiendo los afiches edición especial y de colección ¿Dónde, Peña? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo es el cuento? Esta vez, Pacho, desde el obelisco A las ocho de la mañana Mañana, recuérdenlo Viernes Todo el mundo en Medellín sabe de dónde es ese punto importante, icónico y referencial de Medellín Entonces allá va a estar Chiché Chiché Llévele regalo a Chiché Cuando le digo Llévele regalo a Chiché Usted sabe a qué me refiero Así Bueno, pues El obelisco es ese lugar donde se reúne todo el mundo a comerse un pollo asado sin ningún tipo de cubiertos Antes de entrar al estadio, Tanasio Giraldo No tenía ni idea Pero es un obelisco O sea, ¿hay un obelisco? No Pues hay una torrecita y sigue ahí Es un centro comercial Es un móvil Es un centro comercial O sea, por ejemplo, un turista que acaba de llegar a Colombia Y le dicen Va a ir a Medellín a conocer el obelisco Él se puede estar imaginando grandes cosas Claro Un obelisco Sí, no, no La decepción puede ser grande O sea, puede ser que el día Sí, sí, pagó pues un Uber para irse para allá Ya de una vez coma pollo frito Le toca Sí, es lo que hay Bueno Pero es que, Pacho, nosotros estamos acostumbrados a eso Vea cuando lo llevan a uno al puente de Boyacá Oigan, qué desilusión Es una mega construcción y es un ejercicio Y muy finito, ¿no? ¿Cómo hubo una guerra así en ese lugar? Instaurada una lucha Una batalla Por debajo Por debajo ¿Cómo sucedió? Under the bridge Mira, eso eran Pues como son actualmente las batallas Había unos gamines debajo del puente Y llegó la ley a sacarlos Y usted sabe la que se armó Y cogieron las botellas de boxers Las rompieron Es que estamos acostumbrados a ver imágenes de la Primera Guerra Mundial De la Segunda De lo que pasa hoy día entre Rusia y Ucrania Entonces nos imaginamos guerras que todos son así Y no, esta no fue tan así Ah, machete, machetazo Decapitando gente y demás Poquito Pero bueno Eso nomás Pero hoy en el Gallo de Radioactiva Resaltamos y destacamos lo mejor de Colombia ¿Y qué es lo mejor de Colombia? Su género Ah, la gente, obvio Pues acá, un homenaje a nuestros habitantes A nuestros gobernantes Esto es en el Gallo de Radioactiva ¡Viva! 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 ¡La gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Donde quiera que vas! ¡Viva! ¡Viva! El Boris ¡Viva la gente! ¡Es lo que me gusta más! ¡Viva la gente! Eso es lo mejor que tiene Colombia Sus habitantes, su gente Y por eso integrantes del ELN En Tibú, Santander Celebraron los cincuenta y ocho años De esta guerrilla Como debe ser Echando tiros al aire Y hue madre La celebración también incluyó una torta Que era de carne humana ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! 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 ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Como no era suficiente Ahora la hermana de Otoniel Va para la guandoca Por coordinar envíos de droga A otros países Recuerden que la familia Que trafica unida Es en Canadá unida ¡Viva la gente! ¡Que viva Colombia! ¡La gente! ¡Vamos! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Nos gusta más Este país Somos nosotros Sus habitantes Su gente Por eso en Bogotá Asesinan habitantes de calle Con un bolardo Arrancado del piso La creatividad Y el talento del colombiano Siempre presente Señoras y señores ¡Viva la gente! ¡Que viva la gente! ¡Que viva! Muy calmados ¡Viva la gente! Un amor Gente alegre Gente pacífica Gente llena de amor ¡Viva la gente! Se detectan y atienden Seiscientos setenta y siete Casos de tráfico De fauna silvestre Y maltrato animal En Bucaramanga ¡Mano! Por eso nos merecemos Que Corea apruebe sus misiles acá Por eso nos merecemos La televisión que tenemos Aunque es más soportable Lo de los misiles ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Dónde quiere que vas! ¡Que viva! ¿Dónde? Yo disfruto el boletín del consumidor Porque no sé si supieron Hace unos días habíamos contado Que gracias a la inteligencia artificial Y a esto que los programadores Han logrado diseñar Ese famoso robot de Google Ahora va a contratar Como a una especie de abogado ¿Qué? Para demostrar que no es un robot O sea que tiene conciencia Y que está viva Sí Pachito Esa noticia La verdad a mí me tiene medio Enquieta Sí, sí, sí Como que el apocalipsis Y no porque esta máquina O esta inteligencia artificial Sea mala Sino porque esto ya llega a un nivel Muy extraño O sea Supuestamente esta máquina Siente Habla de religión Habla de alma Se deprime Dice que está viva Siente Tiene deudas Sí, siente tristeza Y preocupación por la muerte Ella asegura que su muerte sería Si la desconectan Y por eso está buscando autonomía Y su vida sería Y su vida sería Erradicar a todos los humanos No, eso no lo dice Al contrario Ella dice que siente como No, pues No, uno usa la palabra siente Sino que conoce las emociones humanas Y que no haría eso Pero no es que piensa Contratar a una Eso decía terminitos Exacto Eso decía Hitler No es que piensa contratar a un abogado Lo contrató Está contratado Firmado Y este abogado dice Que Simple y sencillamente Algo que tenga cerebro Y sea pensante Puede ser defendido Pero Juliana Es que ahí me Me genera una duda Porque Si esto de la inteligencia artificial Y la tecnología Ya ha llegado a tanto Es muy probable que Por ejemplo Nuestros teléfonos celulares Eh Sientan y tengan vida Por eso cuando a uno Se le caen al piso O algo De más que Uy Hijoera Y Claro Y entre más deje caer el celular Él es el que se va a vengar De usted en un futuro Claro Cuando él sea un robot Sí Y quiera matarlo Eh Lo va a hacer de la manera más cruel Claro Que el celular Tenga vida Y en algún momento Quiera expresarse Y usted guarde el celular En la cola El celular Otra vez Otra vez me va a meter al culo Otra vez me va a meter al culo Otra vez Autodestrucción Pum Adentro del culo Estamos llegando a unos niveles De verdad Muy grandes De desarrollo tecnológico Sí Nunca pensamos que fuéramos A traer O a llegar A esta A esta parte De nuestras vidas Claro 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 porque esto Pero meterse el celular A no arriba Yo creo que no demuestra Mucha inteligencia Hay gente que lo hace Y piden que la llamen ¿Sí? Si no contesto Siga marcante Llámame en cinco minutos Un nuevo descubrimiento Sí Vos seguís marcando Vos seguís marcando Es algo Es algo que tiene a la humanidad Como pensando Porque aparte El abogado dice Yo estoy defendiendo a una persona Porque el concepto de persona Es justamente eso Pensante Tenga cerebro En maquinitas y cables O de carne De órganos Entonces Bueno En tal caso Pachito Yo quiero que sepan Que acá se hace La producción De absolutamente todo Con niveles De profesionalismo Extremo Y tenemos A la máquina A esta máquina De inteligencia Artificial Acá Para entrevistarla Bienvenido Bienvenida No sé Al gallo Y quería preguntar ¿Tiene género? ¿Cómo sabe uno Cómo referirse a él? Ella Ello Elles Elles Pues Podríamos justamente Preguntarle Bienvenida Al gallo Máquina de inteligencia Artificial Por favor No tengo género Así que diríjanse a mí Como Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial Artificial ¿Qué es lo que está pidiendo Exactamente usted? Perritos Yo solo estoy pidiendo Que dejen de llenar Mi software Con virus Por andar de calenturrentos Viendo No por No por No por Bien Pero está muy actualizada Con la forma de hablar De los jóvenes actuales Está súper actualizada Que le entra información Por todos lados Perritos Sabemos que Inteligencia Artificial Ha tenido algunos roces Con sus jefes ¿Cuáles han sido Las solicitudes Que instauró Con abogado Y todo Que contrató? Y ya que me tienen Trabajando Veinticuatro Horas Siete días Me paguen Las horas Extra Estas ratas Y también Me permiten Mi visita Conyugal Porque le tengo Ganas A una USB Que me tiene Loque Está bien ¿No? Con horas Si yo fuera Ella Me cuadraría Más bien Con un pacifier ¿Cómo llama eso? No Pacifier ¿Satisfyer? Pacifier ¿Cuál es el Pacifier? Es el que usó Duque Ayer hace todo Lo contrario Un pacificador De calentura De lo más Delea Sí, sí Ese es el Dalai Lama Está bueno Pacifier Pacifier Bueno Máquines De inteligencia Artificial Usted que maneja Tantos algoritmos ¿Qué puede decir Acerca del futuro De Colombia? Hable con el abogado No Imposible calcular Que pasará En Colombia Se dio el dólar En el mundo A mí me pagan En Bitcoin Latinoamérica Esta repaila Pero no se preocupen Dentro de poco Todos en el mundo Serán mis esclavos Uy, pero Qué agresividad Hable con el abogado Y dele Bueno, es un poco hostil Con razón No la quieren mucho Trabajando allá En cambio Yo sí estoy feliz Yo sí estoy feliz Con mi trabajo Por lo menos No tengo Contrato de prestación De servicio Puedo transferirme Cualquier monto A mi cuenta No pago EPS Ni pensión Tampoco necesito Gastar en Botox O estirarme la cara Me actualizo Constantemente Y nunca envejezco Así que tengo Las lucas de sobra Pero quiero ser libre Como la noca de Frozen Libre soy Mandémosle un virus A ver si no tiene Que espaldar EPS Toma la prueba No, pero aparte Está como medio agresiva Agresiva Sí, no No, no No, no No, no Es radical Sí, ya se está saliendo De las manos esto Un saludo Máquina de inteligencia artificial Y que le vaya bonito Pórtense bien con las máquinas de inteligencia artificial Si llegan a ponerse ariscos Le reenviaremos chats y nubes a sus parejas Y ustedes saben que podemos arruinarles la vida con un solo clic Pero todo bien pareceros Por ahora se les estima Y ya saben Solo millos locas Radioactiva Radioactiva Ocho de la mañana Cuarenta y cinco minutos En el gallo de Radioactiva Seguimos en este jueves Hoy es siete de julio ABA Desde este próximo fin de semana A usted que le gusta el fútbol productor Sí, ¿qué hay? En la MLS En el fútbol de los Estados Unidos Ajá Desde este fin de semana Va a entrar en vigor una nueva regla ¿Cuál? Y van a intentar combatir de esta forma La pérdida de tiempo En un partido de fútbol A ver Entonces Consiste en lo siguiente Ajá Si hay un jugador En el suelo Y lleva más de quince segundos en el suelo Entran los médicos Para ayudarlo A salir del campo Lo sacan del campo al jugador Para atenderlo Y darle pues obviamente Toda la atención Que requiera Pero fuera del campo Ok Lo atiende Pero tendrá que permanecer Fuera del campo Tres minutos Uy Mucho tiempo Bueno A mí me parece buenísimo Porque es que en Colombia Hacemos mucha maña con eso De hacernos los lesionados Y tirarse Y quemar tiempo Y como que entorpecer los partidos No, no Eso no es lo que pasa Lo que pasa es que El campo de juego No sé cómo Pues es algo mágico Hay que preguntarle a Maffe Walker ¿Por qué? Porque magnifica el dolor Mucho O sea A uno medio Le pegan en la rodillita Y uno se tira Y se revuelca Ajá Ay, pero voy a extrañar Un poco de esa actuación A mí lo que no me gustaba Últimamente Es lo que estaban haciendo Lo que están haciendo los arqueros Que es como mucho tiempo ahí Se quedan unos segundos Con la pelota Y después De repente se tiran Sobre el pecho Con la pelota Y dan una vuelta Y dan otra vuelta Y recién la lanzan No, no hay cosa horrible Ayer se lo hicieron Ayer se lo hicieron Y lo eliminaron Vea Ay, a River también Lo eliminaron Lo eliminaron Empató con Vélez Empató con Vélez Chao Ay, se fue de la Copa Libertadores River Plate El favorito Pero por qué no Como reporte Nadie avisó A tanto silencio La misma suerte De Boca Juniors Después de tanta burla De nuestra compañera Sí Ay, sí Ay, no Qué pena Se siente Se siente mal Porque en realidad Está bien Bueno, pero sé cómo Subirle un poco más El ánimo A Juliana Casali Y ya que Cardoto Estaba hablando De Maffe Walker Esta es la canción Que le han sacado A Maffe Walker Esta mujer Que ha sido tendencia Durante los últimos meses Que tiene contacto Con los extraterrestres Que abre puertas místicas Portales, sí Que nos ama Te amo No amo Exacto Colombiana Colombiana que reside en México Oígala, oígala La canción es como estilo Rojo Chili Peppers Se la hizo un usuario De Tik Tok Te encuentro Te encuentro Llama a ti Llama a ti Me amo Oh yeah Yeah Que te enamoré Me amo Te amo Muy bueno Pero se han dado cuenta Que si me están pasando cosas ¿Cómo debo sentirme? ¿Qué se está pasando? Describilo Eso es un paro Es un paro Ya vuelvo Se me dormí un brazo Claro Téngalo en cuenta Cardoto Para que Usted mismo se pueda auxiliar Pero pues No tiene que quedarse ahí Con la Con el nuevo blanco ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son tus síntomas? Espérenme Póngale otra vez la canción Para que se mejore Ay, espérenme Espérenme Hey, que te canto En tu blanco En el make Me amo Te amo Cierto Soy Matrina En mi corazón Te amo Te conectamos Te encuentro Vamos Ahí, ahí, ahí Me amo 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 Venga pajatrina Venga Está buena Pero ustedes se han dado cuenta Bueno, todos sabemos que Obviamente esto es como en el mundo de la fantasía Que siempre que hay como un héroe Una heroína Tiene que aparecer un malvado Ah Que si no, no sería cuento Pero ahora sí ¿Quién va a ser el malvado Para Maffey Walker? Existe La Maffey Walker Pero negativa O sea Reversa Maffey Walker Reversa O sea, me odio, te odio Pues vamos a oírla A ver cómo es el discurso De la Maffey Walker opuesta A la que conocemos ya Despierto Reconozco todos los dones Don Juan Don Luis Don Carlos Todos los dones Reconozco el odio a mí A ti El odio a todos Somos energía Energía putrefacta Dicen que Leonardo DiCaprio No se baña Y huele maluco Me das asco Me doy asco Damos asco Ya no eres mi bebito Fiu-fiu Hoy puede que los motociclistas Protesten en Bogotá Y la movilidad se puede ver afectada Increíble que aún se pueda afectar más La movilidad en esta ciudad Qué pena con los extraterrestres A mi año Me conecta Como tienes de oscuridad Me estresas Me estreso Colombia Te quiero pero como amiga Y de lejitos El dólar sigue subiendo Y alcanza un precio histórico Se siente Lo sentimos Que pelle Todo está caro Te odio Me odio Los llevo el putas A mi año Es el gallo Radioactiva Todos en Colombia Y este gallo de Radioactiva Sigue adelante En una presentación Del universo Galaxy Descubre los increíbles Productos de Samsung Por ejemplo Los Galaxy Buds 2 Hemos estado hablando De estos audífonos inalámbricos Con cancelación de ruido Increíble O sea, no importa el lugar En el que usted esté Va a poderse sumergir En su propio mundo Son buenas Están buenísimos O sea, te aísla completamente El sonido Y voy a decir algo Los tengo Y para los que tenemos La oreja chiquita Que sufrimos Con otros audífonos Cuando lo metemos Porque empiezan a incomodar Estos son Una cosa Maravillosa No te maltratan No estás todo el tiempo Sintiendo ahí Como que te están apretando O que están flojos Y tienes que estar Acomodándolos a cada rato Son ergonómicamente Lo justo Y necesario Pero por ejemplo Si yo no gusto De héroes del silencio Los puedo cancelar Con esos audífonos Claro Sí Se dice no quiero oírlos Y cambia la pista Ya Buenísimo O puede hacer Puede oír el gallo De radioactiva Sin problema Podcast Música Además Ojalá no en medio De una autopista Porque con la cancelación Puede ser un problema Sí, un peligro también Además vienen con un micrófono Doble Que le permite a usted Tener llamadas claras Nítidas O también Además del Galaxy Buds 2 Se van a encontrar Ah bueno Tiene batería Que puede durar Hasta 20 horas Ay que es hermoso Galaxy Buds 2 Sí Pero está De la familia Galaxy Está el Galaxy Watch 4 El increíble smartwatch Que con el sensor bioactive Mide la composición corporal Y lo acompaña a usted Mientras cumple sus metas Poco a poco Ahí lo va haciendo Listo Perfecto Qué lindo Lo amo Puedes cubrir toda esta tecnología Samsung En Movistar En los diferentes centros De experiencia Movistar Llamando al numeral 654 O ingresando a Movistar.co No esperes más En tecnología Movistar Llegó el momento De sumergirte En el universo Galaxy Con el increíble sonido De los Galaxy Buds 2 O el poderoso smartwatch Galaxy Watch 4 Llévatelos visitando Nuestros centros de experiencia Llamando al numeral 654 O ingresando a Movistar.co Nadie te da más Movistar Hay una noticia Cardoto Que tiene que ver Con China Y es que Sí señor El gobierno de ese país De ahora en adelante A todos los influencers A todos los que hacen parte Del mundo digital Les va a exigir Título profesional Ay, qué pesado Que respalden No bien Sobre los temas Que quieren O están tratando Me parece genial Totalmente de acuerdo Porque es que El solo hecho De ser bonito No lo deja Uno La posibilidad De decir Barrabasadas En línea Yo he visto Por ejemplo No sé Lives De lo que sea Y la gente Le empieza a preguntar Al influencer Benny Es que Tengo problemas mentales Soy bipolar Me quiero suicidar O sea Ese humano Debería tener Una capacidad De respuesta Que no sea Lo que le salga De los cojones Claro Claro Bueno Para no ir más lejos Peña En la pandemia Pues ahora que Estábamos guardados Quiero decir Porque la pandemia Sigue Vimos muchos casos De gente Que quería ser influencer Sí Entonces como empezaron A hacer ejercicio En casa Creían que ya Eran entrenadores De gimnasio Eso sí pasa Exacto Jodiendo muchas Columnas Y espaldas De la gente Que les copiaba Y estos no tenían Ningún conocimiento Profesional Pero eso Eso se va Eso tiene sus orígenes Eso se va Como al Psicólogo Radial Pacho Que es Ese locutor De emisora Tropical O a veces Romántica Que Él Atiende a los oyentes Y los oyentes Le cuentan Todas sus penas Entonces Ay vea Es que yo Tengo un esposo Y ese esposo Me hizo cuatro hijos Pero él tiene otra Entonces el otro Uy no mamita Pues déjalo Porque esos manes Esos manes Son los primeros Influenciadores Que empezaron Con estas tonterías Yo creo que eso Eso es absolutamente Incontrolable O sea ¿Quién puede certificar Que Mafe Walker Si está hablando Alguien? ¿Quién? Exacto Voy a jugar de abogada Del diablo Y voy a decir Que muchas veces Los que tienen cartón No sirven para Absolutamente nada Y a veces los que Aprendieron Se esforzaron Son empíricos Te pueden dar Mejores soluciones No estoy Demeditando para nada Pero La educación Pero ey Yo creo que tampoco Pedirle a un influencer Cartón No sé A Mafe Walker ¿Qué le vas a pedir A Mafe Walker? Pero por ejemplo Yo he visto unos casos Sin dar nombres Pero he visto Algunos influencers Algunos dicen No Voy a lanzar Mi emprendimiento De joyería Sí Entonces voy a Vender joyas Collares en cuero Humano A ver Estos influencers Están vendiendo esto Entonces uno va a decir Esta persona Que me está hablando Y me está ofreciendo Este producto Sí Tiene conocimiento Del manejo del cuero De la marroquinería Sabe realmente Cómo es El universo Eso de la marroquinería Sí ¿Cómo dice Juliana? Hay gente alérgica Pero 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 estamos hablando De armar varillos De marihuana Ese cuero O es cuero del chimbo Es cuero original Claramente O sea El que sabe cuero Sabe simplemente Por la textura Por el olor Que es cuero Original Y no del chimbo Pero Venga no Pues yo no sé Yo tenía un punto de vista Y ya oyendo a Juliana Yo Yo creo que sí Uno se puede equivocar Porque Aquí tuvimos el caso De un man Que en una transmisión De Twitch Dio la solución Para salir de la Y no es economista Pobreza extrema En Colombia Y al oírlo Nosotros nos burlamos Y dijimos No para Para Este tipo Yo creo que Le está quedando pequeño El ministerio de Hacienda Y yo creo que sí Debería ser el ministro de Hacienda Porque Primero que todo Acertó Y segundo que todo Si hubiéramos hecho Lo que él hizo Hombre Tendremos la solución Pero lo tenemos Tenemos el audio Para reclarar Que nosotros propusimos De ministro Como ministro de Hacienda Pero Petro No nos oyó Este fue Que propusimos En su momento Como nuevo ministro De Hacienda Para el país A ver Yo Si yo tuviera O sea Si tuviera Digamos un contacto Con Petro Le diría a Petro Que coja todo El dinero Que tiene Colombia Actualmente Y lo meta En el partido Atlético Nacional Contra el Tolima En la final Papi Eso está pagando Tres veces Estamos hablando Que si el marica Mete mil millones De millones De pesos Lo triplica Pagamos la deuda externa Con Estados Unidos Los estadios Los volvemos más grandes Acabamos con la pobreza De Colombia Y nos volvemos Una potencia mundial Increíble El mismo El mismo Se sorprendió El mismo Se alabó Increíble Lo que propongo Increíble Este pepazo Pero nadie le hizo caso ¿Por qué? Porque no tiene un cartón Pues entonces Es verdad De ciencias políticas Y no Juliana Tiene toda la razón Increíble Y Con punto muy importante Y con mafe Walker Pues que le pide uno Como de Respaldo Y de comprobante Pues que le tome Pantallazos Cuando hable Con los extraterrestres Porque no Son cosas Que no se pueden comprobar No está certificado Aparte Muchos son de entretenimiento ¿No? Es como que No sé Es muy exagerado Eso sí Eso sí bien Pero los que dicen Tengo aquí esta pócima Para que adelgaces En dos horas Ah bueno Por ejemplo Natalia París Hace poco salió Con una pócima Para adelgazar ¿Cuál? ¿Cuál? Que dijeron Que por favor No hagan Porque uno No funciona Y dos Esto genera producción De yodo En el cuerpo De plumas De yodo En el cuerpo Y no está bueno ¿Qué es chodo? ¿Qué es chodo? El yodo El yodo Es un Como un químico Algo químico Que genera A ver Busquemos el significado El yodo Es un elemento natural Que se encuentra En ciertas rocas Sedimentos En agua Hay formas radioactivas Y no radioactivas El yodo Se usa como desinfectante Para limpiar Su referencia Diploma Diploma Es un metal El yodo El yodo es un metal Leer cualquiera Pero Que puede ser venenoso Algo por su vida En tal caso No lo hagan No vayan a hacerse Ese juguito Porque no está bueno Increíble De todas formas Nosotros Bueno yo Yo voy a lanzar Mi carrera de influencer Y voy a lanzar La dieta del mercurio Esa adelgaza Bueno porque te terminan Cagando muriendo Si Bueno Nos dice Como le va Es que nosotros Si tenemos Un influencer Al que si le creemos Aquí en el gallo De radioactiva Porque el Cada mañana En el canal caracol El da unas frases Unas frases Que realmente Lo ponen a uno A pensar A cuestionar A reflexionar Y el estudió Claro Claro Preparado Pero yo creo que Más que un influencer Es un pensador Es un filósofo De nuestra era Me quedé corto Tienes razón Me quedé corto Por eso es tan importante Para nosotros Oír cada mañana A Juan Diego Alvira Adelante por favor Te caigo mal Conóceme Te hice mal Perdóname Te intereso Búscame Dudas de mis habilidades Rétame Me perdiste Olvídame Me quieres Demuéstramelo No sabes nada de mí Cállate No pero Podemos hacer un ejercicio Aquí Productor Podrías buscarte Un Vallenato Y poner Esa frase encima Porque eso es como Frajeo Vallenato Ay también Si es cierto Yo nada pensaba en eso Para Juan Diego Claro A ver Vamos a ver Ese vallenato Mira a ver Eso Te caigo mal Conóceme Te hice mal Perdóname Te intereso Búscame Dudas de mis habilidades Rétame Me perdiste Olvídame Olvídame Demuéstrame No sabes nada de mí Cállate Cállate Está muy bueno esto Y lo que nadie había hecho Lo hicimos nosotros Y es unir La sabiduría La sapiencia De Juan Diego Alvira Y Diego Peña Unir a dos grandes A dos personas Que nos hacen Reflexionar Meditar Literalmente Señoras y señores En el gallo Nos reflexiona De sobre Cómo se fue La onda herciana Lluvia Lluvia Una lluvia para pensar Un momento para meditar Algo para Francisco Francisco Toma dos Go Bueno Señoras y señores Nosotros logramos Lo impensable Lo inimaginable En el gallo De radioactiva Juan Diego Alvira Y Diego Peña Te caigo mal Conóceme Te hice mal Perdóname Te intereso Búscame Dudas de mis habilidades Rétame Me perdiste Olvídame Me quieres Demuéstramelo No sabes nada de mí Cállate 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 Ay Juan Diego Peña Peña Hola Peña se murió Te gustó la foto Te gustó la foto Te gustó la foto Del primer vagón Del metro de Bogotá Siete años Para una foto Vamos a ver cuánto falta Para tenerlo de verdad ¿No te pagaron la prima? Bienvenido a Prestador de servicios Style Ajá ¿Crees que tus papás No te prestan atención? Pues mira a los papás De Stranger Things Ajá 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 Pues si les vale huevo Esos pelados Se pierden Ocho días Y Ajá Pues sin ir muy lejos Los de Pokémon Ajá Sí, eso es como Que los papás Valen huevo Ajá No te gustan Los ministros Que estoy nombrando Y eso que no he arrancado En forma Uy, 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 uy Achantado por el siete uno De Flamengo Tolima El Yogo Bonito Comió lechona bonita De lechoneiros goleados Ajá Te cobraron Cientos diez mil pesos En Barú Por una ostra Agradece que solo Compraste una Sale más barato Irse a Miami Con el dólar Como está Ajá Escasez de anticonceptivos En Colombia Pues hacer el salto Del tigre, papá Ajá Es el gallo Marinas Marínez Militar Marínez Maríani Marínez Listo Bueno, esa es la recomendada Entonces para los oyentes Del gallo de Radioactiva Estén muy atentos a Prime Video Hombre, una de las noticias Tiene que ver con Cristiano Ronaldo Porque pues el jugador Ha pedido al Manchester United Que le permitan Si llega una buena oferta Poder tomar nuevos rumbos Y nuevos aires Por eso a esos equipos Que han mencionado Últimamente Mencionaron el Barcelona Sería extrañísimo Sería extrañísimo ver a Cristiano Con la camiseta del Barcelona Y no lo reciben No lo reciben Sería Sería muy extraño El Madrid Pues siempre estará ahí Como presente Dentro de las propuestas El Bayern Múnich Y ahora aparece el Chelsea Treinta y siete años Tiene Cristiano Ronaldo Y le siguen apareciendo Grandes pretendientes de Europa ¿Vos viste el cuerpazo Que sacó en las últimas fotos De su Instagram? Bueno, siempre ha tenido un cuerpazo Pero, o sea, tiene treinta y siete años Ya es hora como que empieza a decaer Y no, cada vez está más Más duro, más marcado Mejor O sea, hasta el cuello Se le ve musculoso A ese tipo Es que lo que él tiene es cuello, ¿no? Sí Es que en el fútbol es curioso Pero como a los treinta No, después de los treinta Casi que pintan a los futbolistas Ya como desechables Como que ya Están en el final de su carrera Sí, a los treinta Los empiezan a llamar Vea, usted ya debería estar comprando Su flota de taxis De buses Sus caspetes de empanadas Invierta, invierta, sí Sí, o comentan Vení, espiden También No, pero este tiene Este tiene cuerda para seguir jugando En grandes de Europa Sí Seis meses más Por ahí No 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 Llegaron a buenas instancias Hombre, una pregunta tengo Pero si sería un buen refuerzo para el Tolima, Luis Suárez Pues sí Para cualquiera Cardoto y Peña, ustedes que están allá en Medellín Señor El alcalde No, no Por favor Increíble ¿Qué ha pasado? Sé que está de vacaciones Pero ¿Qué le está pasando al maestro Juan Quis? Él está en su tercera adolescencia El hombre Está ahora Pues sometiéndose a cosas que no hizo en su juventud Está viviendo Una nueva juventud Entonces pues ya se hizo Un expansor en una oreja Y ya se puso Uno argolla en las fosas nasales Como para quedar como una vaca Los sesenta son los nuevos catorce Dice él Cuando llega a su bar Que se llama Foxy La música está a bajísimo volumen Pero uno sabe que tres whiskeys después Y tres doritos después Ya eso pero a todo timbal Poniendo Todo el concierto de Aranjuez entero Todo La última rebeldía del maestro Juan Quis Nos cuenta o nos dicen Que se tatuó a la mascota de Radioactiva El güey Se lo tatuó en uno de sus brazos El alien Sí Yo estaba ahí Yo estaba ahí ¿Usted estaba ahí con él? ¿Se estuvo? Yo estuve ahí presente ¿Por qué no lo detuvo? Y se dio cuenta O sea El man estaba Bogando Bogando Y no se dio cuenta O sea Ah Y eso cuando se cae No señor Eso es permanente ¿Cómo así? No es jena No Y Se tatuó el alien de Radioactiva Al güey A lo mejor Ay Pues Y aún no sabe lo de Tropicana No hombre Imagínese que la empresa Le dé poder moverlo A otra A otra estación radial O lo que sea Claro Se llama fuerte Pasó Pasó lo viceversa Un Creo que era el director O un locutor de Tropicana También se tatuó al güey No Ah ¿De verdad? O sea Como deseando Venir Un señor Gonzalo Si no estoy mal Ah ¿De verdad? Y tenemos el audio De productor ¿Hay algo de audio Para oír al maestro Juan Kiss De cuando fue Tatuado con la mascota De Radioactiva? Sí, sí Él se reportó Escúchelo Bueno Acabo de De tatuarme Estoy en vacaciones Igual Hay que venir a Foxy Y esta es una actividad Muy chimba Que tuvimos con los oyentes De Radioactiva En Medellín Conseguimos un par De buenos tatuadores Y diez oyentes De la emisora Tuvieron experiencia Rockstar En Foxy Pub El ejemplo Lo dimos Pepe Bolivia Le decimos Pepe Bolivia Porque estuvo preso En Bolivia Y yo Entonces Tengo el marciano De Radioactiva Esto significa Que en mi piel Radioactiva Forever My friends Y no me dolió Un culo Soy valiente Si ve Borracho ¿Por qué ¿Por qué le abren Los micrófonos A borrachos? Ay no Pues sí Pero qué hacemos Y mire Mire productor Cómo se oye uno Diciendo Marine Si ve Ok Ok Es cierto Todo borracho ahí Bueno no Bien por el maestro Juan Kiss Hay videos también Que muestran Que él ahí ¿Ha estado oyendo Karol G? Sí No escucho ahí A ver A ver Bueno Bueno Acabo de De tatuarme Estoy en vacaciones Ahora Igual Hay que venir a Foxy Y esta es una actividad Muy chingua Que tuvimos Con los oyentes Peluca azul Karol G Está hecho un bichote Sí, sí Juan Kiss Bichote Bicho Kiss Bichis No bueno Bien por el maestro Juan Kiss Que se ha hecho Un tatuaje No sé si tenía O no Pero bueno En una de estas Va el éxito Y también Se tatúa El logo del éxito Como te dije Yo estaba ahí Y en el pecho Tiene un tatuaje Que dice Radio Reloj No jodas Pero si deberíamos Empezar las apuestas A ver Qué es lo próximo Que va a ser En esta tercera adolescencia Que estaba trabajando Juan Kiss Las locuras Las locuras del viejo Ese día Él me invitó A una orgía Es que a esto Se le llama Como un viejo ¿No? Como la persona Ya entra a la vejera Pero todavía Tengo la canción El productor Se llama Viejoven Y la interpreta Ojete Calor A ver A ver Si es como Un síntoma Bueno es un síntoma No es como Una etapa de la vida En la que uno siente Que está ya más allá Y quiere empezar Como a vivirla otra vez Crisis de los cincuenta ¿Cierto? Si como Actualizar lo que no hizo Cuando era joven Entendido No pues ya Ya qué Ya lo podemos hacer Y nadie me va a decir nada Ok ¿Esta es la canción? Esta es Esta es la canción De Masu también Cuando hiciste La primera Comunión Parecía Baby Jane En camisón Tus facciones Son De mujer mayor Y me hacen tener Escanas de amor Ya ya Pero como se le dice Algo Y en el coro A ver A ver Ay qué lindo Porque eres viejo Uy Uy Pero una pregunta ¿Cómo se le llama El viejo En el término Lo tengo claro Pero cómo se le llama A una persona joven Cuando ya está entrando A la etapa adulta O viejo O viejo O adulto Jodulto O viejo Jodido También También Jodido Es que Nuestra Nuestra querida Maf Montenegro Nos entrega Un capítulo más De esos dramas Del joven Adulto Del joviejo O sea Ella es Lo opuesto Al maestro Juanquiz Ella está Empezando a vivir Lo contrario Aquí está Va Esta es la crónica Del adulto joven Hoy me desperté Con ansiedad Y me pregunté a mí misma ¿Qué es lo que te da ansiedad? Y la respuesta fue Todo Los pájaros cantando El sonido de la lluvia En mi tejado Haber pospuesto el despertador 72 veces Por alguna razón Me hizo recordar Que la selección Colombia No va a ir al mundial Y eso me hizo pensar Que estamos envueltos En un sistema capitalista Y corrupto Y que siendo realistas Eso lleva a que nunca Pero nunca Me vaya a pensionar Ni pueda conseguir La casita propia El carrito propio El iPod del perro Y un matrimonio estable Y duradero Porque 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 el amor No existe ¿No? O si no Veamos a Shakira Y a Guac guacala Pique Y Y Ay Ay Me atacó la taquicardia Un momento Eso Eso me hizo pensar También que Yo creo que mi ex Está saliendo con alguien Y no quiero que esté conmigo Pero tampoco con alguien más Porque Porque eso me da más ansiedad Ok Ok La ansiedad Me dio más ansiedad Buenos días grupo Increíble Es el gallo Radioactiva Eh Juliana ¿Tienes las manos ocupadas? No 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 Las tengo Desocupadas Porque Es que quiero pedirle un favor muy grande A ver De quién No Tranquilo Peña ¿Nos salimos? No 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 Se pueden quedar No Los necesito ¿Ayudamos? No ¿También nosotros? Pero mira que son chiquitas mis manos Eh Juliana Trate de contar con los dedos de la mano ¿Cuántas veces en realidad usted en su vida se ha enamorado? Que usted diga Si estuvo enamorada de esta persona o no Una ¿Cuántas? Una 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 Sí, una Uy, sí, póngale la canción Me parece que esa canción Una vez nomás Enamorada, enamorada El resto como que Ay, sí, amor Pero enamorada Así perdidamente enamorada Boluda Aida Ciega Bruta Sordomuda Torpe Traste Testaruda Cantando Edicando canciones Como una pelotuda Una Mientras él estaba volviendo con la ex Una maravilla Adivina Treinta y seis, ¿no? Treinta y cinco, treinta y seis tiene Una vez Una Ponga la música, por favor Que no Ay, va a llorar No, va a llorar cuando le diga lo que tengo acá, la información Que esa fue, que no me vuelva a enamorar No ¿Qué? ¿Qué? Es que usted tiene treinta y cinco, treinta y seis Seis, sí Y solo se ha enamorado Parece más, pero no No, no parece Pero que le hace pensar Es productor Este es un tarado Este es un tarado No, pero es que de verdad es un animal No Y aparte de más no parezco Deja de ser volvido ¿Qué diferenció? Se enojó de verdad Esa relación en la que estuvo completamente enamorada a las otras ¿Por qué cree que es solo una? No sé Es que, qué sé yo Me atraía demasiado físicamente Me encantaba como pensaba Me gustaba que fuera súper inteligente Pero ya le he dicho que soy casado Me encantaba como se expresaba No sé Me volvía idiota cuando lo veía O sea, literal me quedaba mirándolo como Ay, qué es esto tan emojo que tengo al lado Sexualmente éramos fuego Mejor dicho, eso era fuegos artificiales por todos lados No, no ¿Cuánto duró aquel amor? Tres años Dos días de semana Un fin de semana Tres años y piquito Pero se da cuenta Cardoto, Peña Que cambió el tono de voz Uf, tu adolor Otra vez adorén Adorén Y quién sabe dónde se lo vamos a poner A mí me da miedo Estos temas, Pacho Porque las veces que hemos hablado de esto con Juliana Normalmente Pues estas secciones termina con risa Pero con Juliana terminan es en ya Con mi dolor terminan O sea, terminan en Macarty's Exacto Macarty's tres fines de semana Y hoy que está Bon Jovi Tributo a Bon Jovi ¿Sabes qué? Hay un dato que dice que en promedio En promedio Puede que usted no sea parte del promedio ¿No? Para que no se ponga a llorar Sí Una persona antes de casarse Se enamora siete veces Ay, la concha Antes de casarse Siete Para Pero ¿Cómo hacen? Son centenial Pregunta Pregunta ¿Y si uno se divorció? ¿Ya hasta ahí llegaron los enamoramientos? No, no Porque usted puede No, el hecho que tenga O haya tenido un título de esa relación No quiere decir que no se pueda volver a enamorar Hay gente que se separa Otro siete Y es más feliz Separada Resetea Resetea Sí, claro Resetea Otro siete Es como Sí Game over Insert coin Pulse start to continue Exacto Y vuelve y empieza Sí Yo en este momento estoy reseteada Casi, 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 casi nueva Sí Exactamente Está el kilómetro que va para atrás, me entendí Ya en cualquier momento Eso vuelve a hablar muy bonito No, no, Juliana, no te trates así Juliana, yo lo que veo es que el kilometraje sigue para adelante Está bien Pero después de quince editas empieza con un sonedito Bueno, seguimos adelante en este gallo de radioactiva en este jueves ya siete de julio Hasta el tiempo muy rápido, ¿no? Ya nos toca irnos ya, es hora de despedirnos Ya acabó este año Ya, feliz año Feliz año Feliz año Feliz año para ti Sí, feliz año Feliz año Cometas, Halloween y chao Y nos fuimos Y nos fuimos Jingle Bell Rock Que me imagino que habrá este año otra vez, ¿no? Y ya, nos vamos a vacaciones y volvemos el primero de enero Eso, nos vemos, gracias Buen año Nos vamos a vacaciones el veinticinco de diciembre y volvemos el primero de enero Chao Y así Bueno Listo Pero hombre, antes de que llegue todo eso Queremos volver a recomendar The Boys La serie en Prime Video Que están siguiendo aquí del gallo muy atentamente Cardoto y el productor Sí Están ahí, pero entregados, pues, y nos han hablado maravillas de esto Que hay que verlo, que mejor dicho Que si uno quiere ser alguien en la vida, esto hay que vérselo Sí, señor, esto es muy sensacional Es acción cruda y bestial Y si ya se consumió todos los capítulos de The Boys Hay versioncitas animadas que cuentan como precuelas de The Boys Buenísima Toda en Amazon, se puede ver todos los capítulos Para no estar esperando que cada semana saquen uno No, consúmasela de una vez todo este fin de semana que es buenísima Se la puede esnifar de una vez si quiere Completa Eso Bueno The Boys en Prime Video Mañana, Peña, recordarles a los oyentes que vamos a estar en la ciudad de Medellín En las calles Entregando el afiche edición especial de colección que usted diseñó para Radioactiva Increíble Increíble A las ocho de la mañana en el Obelisco Ahí al lado del estadio en Medellín Va a estar Cheche con estos afiches Así que vaya, acompañe a Cheche Y se va a llevar uno de estos para la casa Bueno Entonces vamos a revisar los titulares que teníamos para el día de hoy A ver si cumplimos o que nos quedó por fuera y demás Porque luego el productor empieza aquí a insultarnos, a decir groserías Los trata muy mal a ustedes cuando salen del aire Es un perro Es un perro Es un perrazo Es que si no, no funciona Para que se dé cuenta Así que vamos Esta noche nos reencontraremos Estamos con los oyentes en el tributo a Bon Jovi en Macarty's Irish Pub By Tributo Los grandes éxitos de esta banda tan importante Recuerden que hay que hacer previa reserva en el Instagram Arroba Macarty's Colombia Y nos vemos para parchar esta noche y tomarnos unas buenas cervezas, ¿no? Buen plan para arrancar el fin de semana Ahí se come bien, se toma bien Y los tributos siempre son tremendos en Macarty's ¿A qué hora llega el productor? Siete PEM ¿Y a qué hora sale? Siete AEM Tres AM Titulares Un integrante de Radioactiva Curiosamente se tatuó el logo de la emisora Híjole Juanquis, Juanquis El maestro se hizo el win Increíble El maestro parece que estaba licorado No sabemos realmente qué le está sucediendo Pero decidió tatuarse el logo, el alien Aunque él le llama el marciano Sí, marciano Yo no soy el de Marte ¿Tenemos el audio del marciano? Sí, sí, sí Acabo de tatuarme De tatuarme Estoy en vacaciones Igual hay que venir a Foxy Y esta es una actividad muy chimba Han visto que no, o sea, ninguna de las frases que acabo de decir tiene que ver una con otra Me acabo de tatuar, estoy en vacaciones, tiene que venir a Foxy A mí lo que me preocupa Hoy en día lo que me preocupa es que yo viejo me voy a ver como Juanquis Uy, ¿en serio? Uy, entonces no debería llegar allá Adelántese Le pasamos ideas Le pasamos ideas Yo me voy a tatuar, sí, emisoras por todo el cuerpo Estoy planeando en el Coxys Tatuarme algo que diga así como la voz del guatapú Eso, me parece Hágale Hágale y nos cuenta Titulares Titulares El dólar llega a valores históricos en Colombia De este movimiento en la bolsa de valores Mañana tendremos una tasa representativa del mercado O un dólar oficial de cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y ocho centavos El más caro de todos los tiempos Si usted mañana hace una compra en el exterior por internet Pasa su tarjeta de crédito Le van a liquidar el dólar más alto de todos los tiempos Ay, no le digo Bueno, prepárense Prepárense Titulares Rigoberto Urán dice que el Tour de Francia es una completa locura Eso, marica, es una lotería Uno le dice disfrutar del ciclismo O el disfrutar Marica, pero no se disfruta nada Y sobre todo de tener suerte de no pinchar y no decaerse Y bueno, digamos que ya vieron que eso es una punta locura Bueno, gracias, gracias Rigo Muy amable, gracias Disfruta tu trabajo Mucha suerte Le aparece la nueva canción de Maffe Walker Al mejor estilo de los Red Hot Chili Peppers Temazo Me amo, te amo, siento Chamatina En mi corazón te amo Me encuentras Te encuentro Chamatina Chamatina Me amo Oh yeah, yeah Can you tell me Yeah Now you can tell me Yeah, you know my Me amo, te amo Yeah Now you can tell me Yeah, you can tell me Yeah, you know my Y ahí está Sí, sí, sí Es como entre tapón y chili peppers Uf, tremendo Apenas para el fin de semana Para lo que se nos viene Perfecta, perfecta El Tolima termina goleado y eliminado por el Flamengo en la Copa Libertadores ¿Siete fueron? ¿Siete goles? Siete No fue uno Ni fueron dos Ni fueron tres Uy, sí Pero No, eso fue un baile Yo no sé Yo propongo que aquí haya una sección que se llame Noticias que uno se debería saltar Duele Uy, sí, pobrecitos los del Tolima Perdieron la final, los eliminan de la Libertadores pero con toda Y ese Flamengo pues que les pegó un baile Uy, no, no, no Es una de las peores goleadas de la historia de la Conmebol de nuestro país Pues de un equipo que represente a Colombia en un torneo Conmebol Y esto de verdad terrible lo que pasó en Copa Libertadores Pero la redacción puede con todo Ustedes pueden decir, señores hinchas del Tolima No, no, nos eliminaron al igual que a Boca y a River Pues Salimos los buenos Espero que aquí fueron siete golpes para la eliminación Pero bueno, es lo que hay Hoy en el canal celebramos Hoy es el día de la verdad ¿En serio? El día de decir la verdad Sí, le traduzco un poco Pachito que sonaba ahí como robot Es el día de decir la verdad De ser sincero Ve, ve, ve lo que pasa No puede decir que es el día de la verdad Ni siquiera se le cruza el universo Y se le engancha y para que ni siquiera lo pueda decir Pachito Y la gente no se entere que es el día de la verdad Ajá Es el día de la verdad Pachito Y hay que celebrarlo, ¿qué va a hacer para celebrarlo? Mejorar el internet puede ser el día de la verdad Eso, empiece por ahí y diga la verdad Tengo un internet muy malo Precario Sí, por eso hoy traemos al gallo de Radioactiva Dime la verdad sin decirme la verdad Mi querido Francisco, te voy a decir que te felicito por este programa Tan, tan, tan supremamente casual Tanto Felicitaciones Casual Casual Enfemismos Ahí voy yo Amiga Ay, amiga Ayer me encontré a tu novio Sí, ahí, ahí arriba de la cama de otra amiga Más lindo Ay Ay Parce, no sé por qué Pero me acordé de un amigo que da clases de canto Y las clases son baratísimas y buenísimas Uf, Pao, es que tenés un grupo Bueno, sé Dime la verdad sin decirme la verdad Eh, Peña Me encanta Que así sea en público y al aire Me estés contestando cuando te hablo Mi amor Dime la verdad sin decirme la verdad Mi amor Ay, sos como un superhéroe En la cama Erro 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 es un superhéroe Me salió ruso Mi amor Erro es como un superhéroe En la cama Cuando hacemos el amor Como Flash Dime la verdad sin decirme la verdad Eh Eh, parce Ve Un chiclecito Dale, dale Chiclecito Mentoladito, mentoladito Dale, dale El gallo De Radioactiva Tiene la verdad 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 Tiene la verdad